Bueno, que falleció, pero... Pero pues no sabemos más, no sabemos por qué cerraron. ¿No querían pasar? Muy bueno, buenos días, buenos días, estimados amigos y lectores de Progresoy.com Pues estamos ahorita transmitiendo aquí en vivo y en directo. Es la calle, como pueden ver, es la 31x104. Este, pues, está cerrada la calle. Los vecinos nos reportan, pues, que se registra este cierre en esta arteria. Pero, pues, algunos todavía, pues, están aquí a la expectativa de qué pasó. Y, pues, un vecino, un vecino del rumbo nos acaba de comentar. Porque, pues, la policía todavía no ha dado información. Un vecino nos comenta que falleció una persona en esta calle, en un predio de esta calle. En el domicilio de un conocido vecino que se llama José Herrera. Conocido como Pepe Herrera. Y que, pues, este, este señor nos explican que, pues, tenía como pareja a una mujer vecina del estado de Campeche. Y que, pues, vino a vivir a casa de este junto con su hijo. Y que el hijo de esta señora, el hijo de esta señora es el que falleció el día de hoy. Bueno, pero lo que no sabemos es, este, por qué, pues, tienen cerradas las calles. Que hay cierre de calles acá. No sabemos, este, los motivos. Solamente, pues, les estamos reportando esto mismo que estamos viendo en este instante. Calle 31 por 104. Tienen cerrado, nos dicen que, pues, es por el fallecimiento de una persona en la casa, en el predio del señor José Herrera o Pepe Herrera. Pero, pues, este, no sabemos más si, si, si es de llamar la atención este operativo policiaco. Hay por lo menos unas cuatro patrullas, varios elementos que tienen cerrado el lugar. Este, pues, hay vigilancia a las puertas de la casa. Los vecinos, igual, pues, se están preguntando qué pasó. Hay otros que están llegando aquí a, pues, a observar. A ver, a tratar de enterarse de qué ocurrió. Están aquí haciéndose presentes. Y, pues, aquí está la cinta amarilla de... Aquí está la cinta amarilla de... Vamos a tratar... Allá los vecinos se están observando. Están acechando allá con la casa. Hay incluso peritos. Hay incluso peritos de la... O sea, eso nos podría llevar a pensar. Digo, vamos a especular. Vamos a especular que, pues... No, a lo mejor, y no fue una muerte natural. No, no, no sabemos a qué se haya debido esto. Pero, pues, ahí por allá alcanzamos. Hay peritos. Los vecinos que están tratando de... Están tratando de enterarse allá de qué está pasando. Hay un poquito, pues, sí, se nota un poquito el desconcierto. Pueden darle compartir a esta transmisión para que más gente se entere de lo que está pasando en progreso. Ayúdenos allá con un like, con una reacción. Esto es lo que estamos viendo allá. Hay un médico, está el doctor. Alcanzamos a ver al doctor Juan Manuel Solís Reyes. Si no nos equivocamos, es el doctor Solís. Pues, por lo general, a veces lo llaman para certificar los fallecimientos. Pero sí... Hay, hay este... Pues hay varias personas a las puertas de este predio. Policías, las patrullas. Sí nos llama un poquito la atención. Los vecinos igual, pues, no saben qué está pasando. Estamos en la calle 31 por 104 aquí en el... En el poniente de la ciudad de Progreso, Yucatán. Ahí, ahí, hay vecinos. Están... Hay familiares haciendo llamadas. Si vemos... No, no, no sabemos. Aquí, pues, están las personas allá. Parece que sí. ¿Es el hijo? No, dicen que es el hijo de la señora pareja de don José. Sí. ¿Por qué ahí vivían los brindos? Pues dicen que... Dicen que... es el hijo de la pareja de don jose Pepe Herrera no sé por qué está diciendo que había alguien por ahí un hijo que había al suelo no, es el hijo de la pareja está de visita se llama la calle que atravesaron los patrullos ¿me alcanzaste a tomar? una pero así un sabor está tirada en la calle vamos a acercarnos aquí tratar de tener una toma un poco más cercana aquí a través del predio ¿todos los de baña? no, pues estamos dentro de su casa a ver, casa mismo ahí tenemos ¿de forma de subir el techo? 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 aquí está vamos a ver por acá por aquí los vecinos están dando las facilidades van a ir a buscar ¡puchis! van a... no tienen la escalera no, ya no ya lo subieron ya lo... ya abordaron aquí pues este... falleció una persona falleció en la calle falleció en la calle ya lo abordaron a la unidad de la... en el vehículo de la... lo abordaron en el vehículo este de la funeraria así es ¿qué pasó chavo? ¿ah? pues estamos aquí en propiedad privada acá estamos adentro así es, este... pues aquí pues como cualquier vecino no estamos observando lo que está sucediendo estamos aquí en... en la casa del vecino que nos dio las facilidades realmente pues es... nada más para darle cobertura a la noticia pues para que ustedes estén informados de lo que está pasando este... pues falleció una persona en la vía pública aquí en la calle 31 por 104 hay personal de la fiscalía ya de la funeraria del CEMEFO está aquí el personal de... ya dieron fe las autoridades de lo que sucedió este... falleció esta persona ya estuvo ya lo... ya levantaron el cuerpo ya pues los familiares pues están allá lamentando la pérdida están sentados allá en la acera si lo alcanzan a ver pues fue un accidente comentan a los vecinos que estaba enfermo, ¿no? estaba enfermo esta persona ¿qué tenía? ¿qué tenía señor? tenía una depresión ¿tenía depresión? sí estaba joven sí ¿cómo le apodaban? ¿cómo se llamaba? Jimmy Jimmy aquí ya... la funeraria pues ya está haciendo el traslado la funeraria de Reyes Rodríguez está realizando el traslado del cuerpo ya se retiraron los... los ministeriales ya se retiraron los ministeriales pero pues sigue cerrada la... sigue cerrada la calle sigue cerrada la calle sigue cerrada la 31 por 104 pues los vecinos ahí se acercan a ver qué... qué está pasando qué... pues lamentablemente pues falleció falleció aquí en la vía pública le habían puesto incluso ese... ese parasol, ese paraguas le habían puesto pues en espera de la llegada de las autoridades pues que ya certificaron la muerte ya el médico legista certificó la muerte y pues ya... lo abordaron en la unidad de la funeraria de Reyes Rodríguez ya para... retirar el lugar ya las unidades ya... se están retirando igual pues ya... al certificar que pues fue un fallecimiento pues ya... muy bien... pues esa fue la situación el día de hoy es un... lamentable deceso y pues... ya están ustedes informados de lo que pasó ya están retirando aquí las cintas por los agentes de la policía los agentes de la policía que estuvieron aquí en el lugar de los hechos ya retirando las cintas después de verificar el fallecimiento de esta persona ya más tarde pues les... este... proporcionaremos mayor información de lo... pues del nombre de la persona y de los... de los... de lo que sucedió a las más de 300 personas que nos están viendo en este momento en vivo pues este... compartan... compartan la transmisión denle like inviten a más gente a seguir a progresohoy.com en nuestras transmisiones en vivo informando en todo momento aquí en la ciudad y Puerto de Progreso muchas gracias a todos este...